Más de 300 bailarines dieron vida a una nueva festividad de la Virgen de las Peñas, la que se celebra en el marco de las conmemoraciones a la Inmaculada de Concepción. En las afueras de la Iglesia de la Virgen de las Peñas se congregaron las comparsas, las que pese al calor reinante desplegaron toda su alegría y su destreza en los bailes con los que se rinde ofrendas a la Virgen. ¡Gracias!